Cuba Información Henry Kissinger, exsecretario de Estado de Estados Unidos, recibió en 1973 uno de los premios Nobel de la Paz más controvertidos. Su contraparte vietnamita, Le Duc Toc, que también iba a recibir dicho premio, lo rechazó porque Estados Unidos, rompiendo sus compromisos firmados, seguía bombardeando su país. Tal decoro no era esperable, por supuesto, de Henry Kissinger, quien fuera en aquellos años, por ejemplo, inspirador y protector de los golpes de Estado y las dictaduras del cono sur de Sudamérica. Ahora, The New York Times ha publicado documentos que demuestran que Henry Kissinger, en 1976, elaboró planes para atacar militarmente Cuba. Sería en represalia al despliegue de tropas cubanas en Angola, que estaban allí a solicitud del presidente Agostinho Neto, que hicieron frente a la parhade de Sudáfrica y apoyaron la independencia de Namibia. Peter Kornblum, autor del libro El Canal Oculto Hacia Cuba, declaró al New York Times que Kissinger, el jugador de ajedrez global, se sintió insultado porque un país pequeño arruinara sus planes para África. Pero hay aspectos que ni el New York Times ni el resto de grandes diarios globales mencionan, por ejemplo, que en aquel momento Estados Unidos apoyaba al gobierno racista de Sudáfrica y financiaba a sus fuerzas armadas, precisamente para invadir a Angola, o que Israel convirtió a Sudáfrica en aquellos momentos en una potencia nuclear. Tampoco nos dicen que, para castigar a Cuba, la CIA comenzó a contratar y entrenar a terroristas de origen cubano, como Luis Posada Carriles, quien hoy vive con toda tranquilidad en su casa de Miami, y de cuyo crimen más monstruoso, la voladura de un avión civil cubano con 73 pasajeros a bordo, se cumple en esta misma semana 38 años. Gracias.